La oriente Cuando vi Jerusalén Cual amapola en la gridez Yo pude oír un requer Cuando al hablarle me asomé Por más que tú retando vas Capilio humilde por la paz No puedes ver ¿Qué dice allí? Peligro la frontera es Y va la cuenta que va camino Querrás el cántaro bien llegar Detente María Magdalena Porque tu cuerpo no valerá Agua Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah El olivar No sombreó Y ya la esposa No vendrá Pues bajo escombros Se durmió Y presa en tierra Y presa en tierra Extraña está Rondando va A una flor A una flor En la alambrada Un rubia Un rubia Fuera de sí La gente está Y ya la esposa Y a todos quieren repudiar Y a todos quieren repudiar Inshallah Dios lo quiere Inshallah Y lo que hay Y se ensangrentó Oigo un requiem Cuando al hablar Le me asomo Recuiden por seis millones de almas Que no tienen mausoleo de mármol Y que a pesar de la rena infame Han hecho crecer seis millones de árboles Inshallah 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 Dios lo quiere Inshallah 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 Gracias.